Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo como ustedes, Gura García, en esta nueva emisión audiovisual en nuestro canal de YouTube. El día de hoy les vamos a comentar todo lo que necesitan saber para ver y disfrutar de la revancha entre Naoji Noe y Nonito Donaire. ¿Cómo, cuándo y dónde verla? Naoji Noe y Nonito Donaire se enfrentarán una vez más en una revancha que ha sido bastante esperada por los fanáticos y expertos del boxeo. Un duelo que tiene todo para ser inclusive mucho mejor que el primero. Nonito Donaire, un boxeador de los mejores en toda la historia de Filipinas, llega al duelo con 39 años de edad y es el actual campeón de la categoría gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Además llega a la pelea con un registro profesional de 42 victorias, 28 de ellas por la vida, el knockout y 6 derrotas. Un récord bastante impresionante para Donaire, quien está viviendo lo que podríamos llamar su segundo aire en su carrera. Un momento muy positivo para Nonito, quien no quiere retirarse del mundo del boxeo profesional, sino a través de la gloria. Es decir, vencer a Naoji Noe le daría la opción a Nonito Donaire de continuar su carrera, estonificar toda la categoría del peso gallo o retirarse en lo más alto y en la cúspide de su carrera. Por otra parte hay que mencionar a Naoji Noe, el monstruo Noe, hoy en día uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento, quien con 29 años de edad es el actual monarca unificado de la AMB y la FIB. Cuenta con un récord invicto, con 21 victorias, 18 de ellas por la vida, el knockout. Sin lugar a dudas, Naoji Noe es ese boxeador que ha hecho la diferencia en el boxeo. Es un boxeador bastante explosivo, bastante fuerte y, a diferencia de Nonito Donaire, cuenta quizás, y digo quizás porque pudiera estar equivocado, pero cuenta quizás con más resistencia, más durabilidad, pero eso está en veremos. Hay que recordar que la primera pelea fue bastante fuerte para Naoji Noe, quien no sucumbió, es decir, no cayó a la lona ante el poderío de Nonito Donaire, pero sí se vio bastante afectado y fue algo nuevo para él. Fue algo nuevo para él, fue una guerra de otro nivel la que recibió Naoji Noe y por primera vez en su carrera estuvo del otro lado, a lo que ya estamos y tenemos acostumbrados a ver en las peleas de Naoji Noe, donde él simplemente le pasa por encima y destroza a sus rivales, en la primera pelea con Nonito Donaire no fue así. Nonito fue una gran oposición para Naoji Noe y le dio a probar de su propia medicina, lo cual hace que esta segunda pelea, esta segunda edición, la revancha, sea bastante llamativa, bastante importante y con un pronóstico reservado. Sigue siendo una pelea que puede estar 50-50 para, por lo menos decirlo así en cuanto a favoritismo. Así que bueno fanáticos, vamos al punto ya, al grano, donde, cómo y cuándo ver la pelea. El combate recordemos será entre Naoji Noe y Nonito Donaire, una revancha. El recinto que estará albergándolo será el Saitama Super Arena en Japón, la fecha será este martes 7 de junio y la transmisión para Japón es exclusiva para Amazon Prime Video y la misma se puede conseguir a través de la modalidad de suscripción anual. Para los Estados Unidos, México y Latinoamérica, la señal está a cargo de los canales de ESPN y Star Plus. Para ingresar a dicha plataforma es necesario hacer un pago de suscripción mensual o anual para acceder al contenido, en este caso, la pelea entre Nao e Nonito Donaire. El horario. La velada será realizada en Japón, por lo que los horarios cambian para los distintos países. En México será a las 6 y 30, tiempo del centro del país. En Colombia, 6, horario de Argentina, 7 y media Chile, 7 y media Perú, 6 y media los Estados Unidos, 5 y media de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 4 y media de la mañana, hora central, 2 y 30 de la mañana, hora del Pacífico, y en Japón, a las 8 y 30 de la noche, en Saitama. La velada completa estará compuesta por el duelo, ya antes mencionaba, entre Naoji Noe y Nonito Donaire, Takuma Inoue contra Gakuya Furuhashi, 12 asaltos en la categoría Junior Pluma, Andy Hiraoka contra Shuma Kaiba, 10 asaltos Junior Welter, será la división, Toshiya Ishii contra Ikaru Fukunaga, 8 asaltos Peso Junior Pluma, y Kanamu Sakama contra Fuki Ishigaki, 6 asaltos en la categoría Mini Mosca. La invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo, en Facebook, Pinterest, Instagram, y también para que se suscriban al canal de YouTube Frases de Boxeo. Un fuerte abrazo, estén muy pendientes de toda la cobertura de la revancha.